La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. El Comité Ways and Means de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se ha dirigido al embajador Robert Leitizer, representante comercial de ese país que firmó en Quito con el ministro Iván Montaneda un acuerdo comercial de primera fase para facilitar el comercio, con miras a firmar posteriormente un acuerdo mucho más amplio. El comité considera que es profundamente complicado que el señor Leitizer haya firmado ese acuerdo sin la aprobación del comité, puesto que hay algunos motivos de preocupación respecto al Ecuador, aunque consideran que este, nuestro país, es un gran amigo de Washington. El embajador Luis Gallegos, canciller de la República, buenos días, bienvenido a contacto directo. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por esta entrevista. Quisiera comenzar en estas festividades deseando al pueblo ecuatoriano, a las familias, que por favor se cuiden. Estamos frente a un evento internacional de dimensiones históricamente sin parangón en nuestra era. Y yo creo que es un momento enorme de reflexión ahora que vienen estas pascuas, de agradecer que estamos vivos, agradecer por el cuidado de nuestras familias y obviamente, Lenin, yo creo que es una lección tremenda a todo el mundo respecto a las nuevas conductas que debemos aplicar como sociedades en el mundo entero. Bueno, embajador, entrando en materia, usted ya fue embajador del Ecuador en Estados Unidos hasta el 2011 durante cinco años, por tanto, conoce la ruta que deben seguir los acuerdos comerciales. Igualmente lo sabe el embajador Abaki que desempeñó ese cargo en el gobierno de Yamil Maguad. ¿Por qué firmaron el acuerdo sin consentimiento del comité, considerando que en Estados Unidos se está viviendo una época de transición entre los gobiernos de Trump y Biden? Lenin, en realidad la carta de los señores legisladores anota, es una carta dirigida al representante de comercio de los Estados Unidos, conocido como USTR, que es una oficina que fue creada, que está dentro de la Casa Blanca, pero fue creada por un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo americano, el Comité de Medios de Advitrios, en inglés Ways and Means, y el Comité de Finanzas del Senado, tienen una condicionalidad de supervisar las acciones. En la primera fase que firmó Ecuador con Estados Unidos, es un tema que la oficina del representante residente, del representante de comercio en Estados Unidos, este grupo de legisladores, le piden que consulte el tema. Es de tradición que la primera fase de este acuerdo no requiere una consulta, pero estamos trabajando intensamente en Washington a través de la embajadora Abaki, a quien usted acaba de nombrar, para prestar todo el apoyo a las contestaciones que se requieren. Yo creo que lo que sí me ha penado es que, pese a todos los esfuerzos y la relación estupenda con Estados Unidos, hay un cierto desconocimiento por parte de los legisladores americanos de la realidad del Ecuador. Esta es una carta dirigida... Pero esa es una segunda carta, y a ese tema ya vamos a ir más adelante, ministro. Pero usted se refiere en la carta que le enviaron a Pompeo, y eso lo vamos a analizar más adelante. Primero analicemos el tema del acuerdo de primera fase, en donde hay este malestar por parte de un grupo de congresistas. Aparentemente este detalle ustedes lo conocían y de sobra, porque simultáneamente a la firma del acuerdo se conoció que el gobierno había suscrito con la firma de cabildeo de Arnold Porter y asociados por un millón seiscientos mil dólares un contrato para realizar las gestiones que no se habían hecho. Al contratar a Porter, ministro, ¿se deja constancia que ese asunto estaba pendiente? No, yo creo que hay una apreciación que no es correcta, Lenin. El hecho es que se firmó en Quito y la carta enviada por los legisladores es del 9 de diciembre. No, en este... No, las autoridades ecuatorianas no conocían respecto a esto. Es una carta interna en un momento en el cual ha habido elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre, como les recuerdo, en donde hay un debate interno entre republicanos y demócratas, en donde hay una etapa de transición muy importante que nosotros estamos siguiendo con todo detenimiento. La firma con el grupo de lobby de Arnold Porter se lo hizo en noviembre por parte del señor ministro de producción, en visos a delinear una política de comercio para el futuro. No es exacto que el gobierno conocía de las cartas. Las cartas son patrimonio del Congreso de los Estados Unidos, de un grupo de legisladores. Usted conoce que hay 435 miembros de la Cámara de Representantes. Estas cartas son dirigidas, la una y la otra, por un grupo de legisladores que emiten la carta a Lighthouser. Él es el destinatario de la carta y, por lo tanto, quién debería responder al Congreso de los Estados Unidos. Ahora, canciller, las labores para las que se contrató a Porter y asociados, ¿no deberían ser realizadas por el embajador o, por este caso, por la embajadora de Ecuador en Estados Unidos? Mi querido Lenín, la embajadora Baki es una extraordinaria representante del gobierno del Ecuador. Ella propuso una contratación de este tipo porque es complejo el manejo de un Congreso que tiene 435 miembros de la Cámara, 100 senadores y cuyos grupos de asesores representan un núcleo de cerca de 5.000. Adicionalmente a eso, el sistema de cabildeo en Washington está legalizado bajo la ley del Departamento de Justicia y, por lo tanto, así como hay quienes apoyan la causa de países, y esto no solamente le ocurre al Ecuador, esto ocurre con Brasil, con Kenia, aquellos que estamos en fila en esta negociación, donde hay preguntas por parte del Congreso Nacional a las autoridades americanas. Yo creo que es un ejercicio. Como usted decía, yo he visto muchas cartas de estas y no me sorprendería que hayan preguntas adicionales en las cuales estamos como Estado preparados a responder, porque muchas de las preguntas no se dirigen al Ejecutivo, tienen otros elementos que nosotros haremos el trabajo a través de la embajadora Baki y con el lobby en Washington para dilucidar esta falta de información, que eso sí me preocupa. Le hago una pregunta directa, Canciller. ¿Está en riesgo el acuerdo de primera fase suscrito con los Estados Unidos? No. El acuerdo de primera fase fue suscrito y en la carta de los legisladores no cuestionan la relación de amistad con Ecuador. Lo que ellos quieren es precisar algunos temas que están dentro de la agenda del Partido Demócrata y que normalmente son parte de los elementos. Cuando nosotros estábamos negociando tanto el tratado hace 14, 17 años y cada vez que nos acercamos a la renovación del SGP, este tipo de preguntas son repetitivas y por lo tanto nosotros ya entregamos antes de la firma del acuerdo los temas relativos a trabajo infantil, bananeras y florícolas, el tema de la deforestación, el tema de la pesca. Nosotros hemos tenido una correlación importante y es un proceso en el cual los países tienen que hacer un especial esfuerzo. Mire, para una embajada chica de un país en Washington, el hacer el esfuerzo de tener una acción a nivel de las dimensiones del Congreso y al mismo tiempo el Ejecutivo es un reto. Y yo le confieso porque cuando yo estaba de embajador en Washington también teníamos los mismos asuntos con relación al ATPDA íbamos de la mano del sector privado justamente a buscar la comprensión, el entendimiento y el conocimiento de la realidad del Ecuador. Pero esto no solamente, les repito, es con el Ecuador. Este acaba de ocurrir con Kenia, acaba de ocurrir con Brasil que están en línea para negociar tratados con Estados Unidos y ha ocurrido en el caso de México que concluyó su tratado recién de renovación y con Canadá y los otros países. Es un proceso interno de los Estados Unidos que tiene este acuerdo de coordinación. Yo creo que haremos lo posible diplomáticamente para que haya un mayor conocimiento por parte de los legisladores. Indudablemente tenemos una excelente relación con el Partido Demócrata. Recuerde que cuando visitó el presidente Lenín Moreno Washington se entrevistó con Nancy Pelosi. Por lo tanto, la relación nuestra con el nuevo gobierno del presidente Biden, con sus asesores y ahora los designados secretarios, es estupenda. Nosotros tenemos una larga tradición. El señor vicepresidente entonces Biden tuvo acercamientos con nosotros en la época del presidente Obama. Siempre hemos tenido una relación fluida y vamos a utilizar esa relación para fomentar los intereses del país. Ahora sí, pasemos al otro tema, Canciller. El 11 de junio de 2011, usted fue condecorado por el presidente Rafael Correa por haberse desempeñado como embajador en Washington durante cinco años luego de ser expulsado por el gobierno norteamericano en reciprocidad por la expulsión de la embajadora Hodge en Quito. Durante ese periodo fue la etapa de deterioro de las relaciones de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Correa destacó en su discurso su lealtad profesional para cumplir con la política del gobierno. En relación a la otra carta, la que se envió al secretario Pompeo, ¿es auténtico ese comunicado? ¿Realmente están preocupados o intentando conocer más detalles sobre lo que está ocurriendo o sobre lo que dicen en esa carta está ocurriendo aquí en el país? Lenin, yo quisiera reiterarle que lo que usted acaba de decir, en realidad yo he sido condecorado por tres gobiernos. Yo tengo el honor de ser, de haber sido condecorado con la orden nacional al mérito en tres ocasiones. En el aspecto de la declaración de persona no grata con Estados Unidos, eso es una realidad. El gobierno del Ecuador decidió pedir, declarar persona no grata a la embajadora Heather Hodges y en reciprocidad a mí se me aplicó una medida, a mí, para salir de Estados Unidos. Yo mantengo las mejores relaciones con Estados Unidos, eso fue superado. Ambos embajadores, tanto la embajadora Hodges y yo, recibimos un levantamiento de esa declaración y por lo tanto, como usted puede ver, yo estuve en Washington el 10 de noviembre en conversaciones con las más altas autoridades del gobierno americano. En realidad, la relación que el Ecuador tiene con Estados Unidos es una relación fortalecida por el gobierno del presidente Lenín Moreno y tengo el convencimiento de que continuará así. Hemos delineado una política importante de relacionamiento con la primera potencia, en donde tenemos la necesidad de acceso al mercado para nuestros productos, a fin de combatir la pobreza. Yo le digo a la Sierra Central, que son aquellos donde tenemos los mayores problemas de pobreza. En lo que se refiere a la comunicación respecto al tema del secretario de Estado, Pompeo, es mi entendido que el secretario de Estado americano responderá a los legisladores. Ellos tienen pleno conocimiento de la realidad del Ecuador. Aquí tienen una embajada, bajo la capacidad muy inteligente y hábil del embajador Michael Fitzpatrick, la realidad del proceso ecuatoriano, que en democracia, los ecuatorianos en democracia, tenemos un proceso que es interno y yo estoy seguro que habrá una respuesta adecuada a las preocupaciones de este grupo de legisladores. Porque no es poca cosa, canciller, lo que allí se señala, ¿no? Se le está pidiendo al secretario Pompeo que le exija al Ecuador elecciones libres y el cese de la persecución política a Rafael Correa. Mire, Lenin, usted es un connotado periodista y su medio conocen exactamente lo que ha ocurrido desde el 2017. Aquí ha habido una independencia absoluta y respeto absoluto entre las funciones del Estado. El presidente Moreno y su gobierno han tenido una vocación de apoyo a la libertad de expresión en este país. Firmaron el acta de Chapultepec. Hay una independencia absoluta de la juridicatura. No hay una intervención absoluta. El secretario Pompeo, sin dejar de lado el que nosotros haremos también con esos legisladores y con el liderazgo en la Cámara de Representantes, un trabajo de información. El Ecuador, con todas sus vicisitudes y en medio de la peor pandemia de la historia del mundo, sigue un proceso electoral en donde los ecuatorianos tendremos elecciones y para el mayo de 24 el señor presidente de la República ratificó el día de ayer que entregará las funciones de presidente a quien el pueblo ecuatoriano elige. Por lo tanto, una garantía importante de lo que ha logrado el presidente y su gobierno es la absoluta institucionalización del Ecuador en todas sus pases y buscando siempre el bienestar y privilegiando a los más vulnerables. Ahora, canciller, y esto usted lo conoce, normalmente estas observaciones del Congreso ocurren después de que durante varios meses se efectúan reclamos por parte de las personas que se consideran perjudicadas. ¿Informó la embajadora Baki a la cancillería de esas gestiones del expresidente Correa con sus amigos en la Cámara de Representantes o no ha pasado, no hubo este ejercicio que tradicionalmente se ocurre? Mire, mire Lenin, el mecanismo del Congreso americano así como el mecanismo de otros parlamentos en el mundo son sensibles a los movimientos de los grupos sociales en muchos casos de grupos de interés también. Es importante señalar que en el Congreso americano al legalizar el tema de lobbies hay como 10 mil grupos de intereses que ejercen influencia sobre y que representan sus intereses del Congreso americano. Nosotros estamos conscientes de que la embajadora Baki ha hecho un extraordinario trabajo desde que asumió la embajadora Baki a los pocos días hubo una visita de Estado a los 17 años ella mantiene una excelente relación con el Ejecutivo y con el Legislativo yo estoy seguro que continuará haciendo esa labor encomiable en beneficio del Ecuador mire, hemos logrado el financiamiento más grande en mejores términos de la deuda externa ecuatoriana se deja el próximo gobierno con una clara mesa en donde hay un endeudamiento factible de manejar que no fue el mismo caso se deja con una relación fortalecida con los Estados Unidos con Europa con China en donde hay una relación importante y obviamente estas preguntas que son preguntas de legisladores a sus al Secretario de Estado y al al director de la Oficina Comercial responden a una dinámica interna de una de una lead política que va a concluir el 20 de junio cuando asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos nosotros estaremos acompañando ese proceso informando adecuadamente a todos los sectores yo tampoco dejo de lado la posibilidad de viajar a Washington una vez que el proceso de transición culmine a fin de hablar con los legisladores y en muchos de los casos presentarles no solamente la realidad del Ecuador sino lo extraordinario que se ha alcanzado durante este gobierno Luis Gallegos ministro de Relaciones Exteriores gracias por acompañarnos esta mañana canciller aquí en contacto directo son las siete muchas gracias Lenin que Dios le cuide a usted también siete y doce vamos a una pausa comercial y al volver la propuesta de gobierno del movimiento de unión ecuatoriana con su candidato a presidente Giovanni Andrade ya regresamos continuamos entrevistando a los candidatos a la presidencia de la república hoy es el turno de Giovanni Andrade aspirante por el movimiento unión ecuatoriana Andrade nació en Quito tiene 49 años en Cenecit no consta registrado ningún título académico en 2018 fue presidente del movimiento amplio por la democracia y un año después fue designado delegado en Ecuador de la cámara minera de Chile en 2020 se constituyó la cámara de minería ecuatoriana chilena de la que es su presidente Giovanni Andrade buenos días y bienvenido a contacto directo Lenin muy buenos días a todos los televidentes que están en este prestigioso canal un saludo un fuerte abrazo ecuatorianos quiero recordarles nada más que en el primer tiempo de mi gobierno vamos a dar mil dólares a cada ecuatoriano mayor de 18 años para su emprendimiento como regalo de la minería del Ecuador porque es hora de que todo el oro del Ecuador sea de los ecuatorianos usted va a tener un minuto para responder a cada una de las siguientes preguntas con las que queremos conocer un poco más sobre su plan de gobierno pero antes de entrar a la entrevista sobre sus propuestas queremos preguntarle por qué razón 23 de las 36 páginas de su programa de trabajo son una copia de Wikipedia Lenin rápido y sencillo ese plan que está en el CNE no es mío ese plan lo adulteraron y lo subieron de parte del movimiento de unión ecuatoriana sé que son dos personas las que han estado haciendo todas estas cosas por eso es que ahora sí tenemos una certificación del CNE la cual nos dice claramente quién subió el plan de gobierno a las redes del CNE y en este plan de gobierno nosotros también hemos pedido una certificación de el plan de gobierno del asambleísta mayor que me plantea a mí falta de propiedad el cual también tiene copiado todo de Wikipedia y se ve claramente que ellos mismos hicieron esta cuestión para poder cambiar y sacar mi candidatura de la presidencia de la república aquí está su firma él mismo presenta la copia de Wikipedia así que podemos claramente observar que ahí está la persona que me dice que no tengo probiedad que él no tiene probiedad ahora Giovanni este plagio o este copy paste motivó que unión ecuatoriana le retire su respaldo como va a hacer campaña o ya solucionó este problema con el líder de esa organización política Washington pesantes le comento que dos personas no hacen el movimiento el movimiento está hecho por personas sanas saludables que quieren el cambio para el Ecuador los asambleístas los candidatos a la asamblea y además de eso todos los militantes del movimiento tenemos muy buen apoyo de ellos hacia nosotros entonces tenemos una candidatura en firme que estamos sacándolo no lo puedo renunciar no voy a renunciar el país necesita el cambio verdadero sacar la corrupción de todas las áreas y eso es lo que vamos a hacer ahora si entremos en materia usted acaba de anunciar al inicio de la entrevista mil dólares para todos los mayores de 18 años esos que son 10 millones de personas 10 mil millones de dólares ¿de dónde los va a sacar? correcto Lenin el año anterior nosotros obtuvimos casi 10 mil millones de dólares por la minería por los recursos que obtuvimos por los por los porcentajes que cobramos como regalías mineras ahora se ha detectado que el 20% nada más son concesiones mineras otorgadas por el Estado el 80% de la minería ecuatoriana no está reconocida por lo tanto debemos reconocer esta minería capacitarla darle dinero poderle poner normas y si ellos cambian las normas entonces lo que hacemos ahí sí es sancionarlos pero este 80% recaudaría más o menos 50 mil a 60 mil millones de dólares en el Ecuador de esos es lo que vamos a dar un porcentaje simple a cada uno de los ecuatorianos necesitamos que el ecuatoriano tenga circulante dinero en su bolsillo para sus emprendimientos o para cualquier cosa que necesite para poderlo gastar en pagar una deuda o comprar un vehículo mejor o lo que necesitemos necesitamos dar movimiento esos mil dólares los entregarían cuatro años no es que los va a entregar al día siguiente o a la semana siguiente de haberse posesionado no al año yo estoy poniendo los mil dólares cada año para cada ecuatoriano mayor de 18 años es lo que recopilamos nosotros anualmente de las regalías mineras o sea mil dólares cada año durante cuatro años si si podemos subir luego de los siguientes años que la minería se desarrolle y que podamos ver ya los proyectos macros y si tenemos mejores regalías pues entonces subiremos a cada uno de los ecuatorianos Australia da tres mil dólares a cada uno de los ciudadanos de su nación y otras naciones que tienen minería lo dan también como regalías hacia cada uno de sus pertenecientes en cada país ahora ¿cómo se concilia eso con el cuidado de la naturaleza? porque deforestación contaminación de fuentes de agua contaminación de tierras de cultivo son solo algunas de las consecuencias de la actividad minera si Lenin necesitamos hacer una minería planetaria que es una minería planetaria una minería que conjuga todas las cuestiones que están dentro de una mina o una concesión minera quiere decir que vamos a estar correlacionados con las comunidades vamos a hablar con ellos para que ellos también entren en el proyecto minero tengan trabajo dentro del proyecto minero que puedan poner sus emprendimientos afuera de las áreas mineras los hoteles restaurantes que se necesitan aparte de eso vamos a conjugar con el medio ambiente el medio ambiente es importantísimo nosotros tenemos una fauna flora y muchas otras cosas más dentro de los proyectos mineros por lo tanto lo que yo propongo es que se saque la roca de una boca mina no una mina a cielo abierto que destruye realmente una boca mina sacamos todo lo que obtengamos dentro de la mina llevamos a una planta de procesamiento fuera alejada de donde está la mina y la procesamos fuera de esto para que no haya contaminación aparte de eso ahora en el mundo hay proyectos como el premio Nobel que está en Suecia que inventó ya una planta de procesamiento sin agua no necesitamos químicos no necesitamos agua para poder sacar cada uno de los materiales esto utiliza solo aire y es ciclonado usted habla también de generar beneficios tributarios para que los sectores económicos generen nuevos empleos ¿cuáles serían específicamente esos beneficios tributarios? ok estamos pensando que al principio debemos bajar el 2% del IVA hemos hecho una investigación y en algunos países son 7 países en los cuales se ha bajado el impuesto del IVA han recopilado más impuestos ¿por qué razón? primero porque la gente está más abierta para poder hacer consumo baja los precios la gente consume un poco más dar empleo es importante para que genere la economía necesaria para que puedan hacer los gastos por otro lado necesitamos nosotros bajar el impuesto de la renta gradualmente ver cómo se puede hacer este cambio para que igualmente el empresario tenga beneficios atraemos capitales extranjeros también con algunas prebendas relacionadas con impuestos que se les cobre a ellos para que puedan venir al Ecuador es importante superar el riesgo país que es muy alto debemos cambiar este riesgo país haciendo zonas libres y por otro lado para el emprendedor eliminar la ley de simplicidad tributaria esta ley realmente coarta muchas cosas dice que si uno produce como emprendedor de uno a trescientos mil dólares nos cobran el dos por ciento de todas las ventas supongamos que mi rentabilidad solo es del cinco por ciento quiere decir que de cien mil dólares del cinco por ciento son cinco mil dólares estos cinco mil dólares si nosotros vemos a la totalidad de los cien mil dólares estamos hablando que casi es la utilidad es una locura para el emprendedor debemos cortar completamente esto usted habla de fomentar la aplicación de inteligencia artificial para transformar las urbes en ciudades inteligentes pero en nuestro país en la mayoría de cantones no hay agua potable no hay alcantarillado no hay hospitales la tecnología sin duda es importante pero como que hay otras prioridades Lenin hay muchas prioridades el pueblo ecuatoriano ha sido olvidado no lo han tomado en cuenta hay muchas zonas que faltan los recursos necesarios para hacer por ejemplo hospitales de los hospitales tenemos nosotros fuentes de donación de créditos no reembolsables que vienen al ecuador para poder hacer estos alcantarillados y lo que necesiten ellos en áreas bien alejadas pero es muy importante también Lenin ver que los estudios es importantísimo para los jóvenes ahora carreras técnicas y estos necesitan poder tener internet internet gratuito para todo ecuatoriano ¿por qué razón? porque ahora hemos visto que la era ha cambiado con esta pandemia y ahora los estudios son a través de una web estamos estudiando a través del internet necesitamos tener las redes necesarias para dar este internet a las zonas más alejadas si es que es a través de CNT que ya es una compañía del estado podemos llegar a esas áreas donde no llegue CNT van la luz eléctrica también podemos llevar por los cables de luz eléctrica el internet y si es muy alejado podemos poner antenas para poder tener el internet también en esas áreas alejadas Giovanni finalmente un mensaje para los electores si como no ecuatorianos necesitamos ver y mirar los candidatos que ahora estamos para la presidencia de la república tienen que ver ustedes quien tiene experiencia quien tiene planes diferentes y quien quiere cambiar el ecuador nosotros pedimos tu voto porque tenemos buenos planes queremos cambiar no queremos los mismos de siempre no queremos ni de izquierda ni de derecha ni de nada queremos alguien que recupere y que recobre el ecuador para todos los ecuatorianos ecuatorianos cuídense por favor la pandemia todavía está en esta navidad a cada uno un fuerte abrazo a las familias que están con un puesto vacío en su mesa por la gente que se ha ido por esta pandemia y esta enfermedad un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos y que Dios los bendiga Giovanni Andrade candidato presidencial por el movimiento Unión Ecuatoriana gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo gracias Lenin muy amable momento de despedir Contacto Directo pero vienen las noticias en Televistazo en la comunidad hoy se juega la primera final del campeonato ecuatoriano de fútbol que gane ello el fútbol y mucha suerte a los locales hasta mañana